¿Qué es la política económica que sigue el gobierno? Es necesario que se informe al detalle a todo el pueblo de Nuevo León si las medidas para renegociar la deuda son óptimas y sobre todo comprobar los resultados del programa de ordenamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas. La recomendación de ahorro debe empezar por reducir burocracia, altos salarios a funcionarios de gobierno, gastos de imagen, rentas y programas de inversión. No podemos pasar por alto una especial atención al plan anticorrupción para garantizar una administración de gobierno. Pero mientras no siente precedente en el combate a la corrupción, cáncer de México, será inútil el código de ética de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal que usted, señor Gobernador, ratificó. Llegó la hora de que la ciudadanía ejerza el poder a través del referéndum, del plebiscito, de la revocación de mandato, de la afirmativa ficta, de la voz ciudadana y del presupuesto participativo. Que la democracia participativa sirva para detonar el desarrollo de Nuevo León y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ciudadano Gobernador, los tiempos electorales están muy adelantados. Le demandamos ponga freno a las desbocadas carreras por la sucesión gubernamental y por los diversos cargos de elección popular. Que los ánimos futuristas no privilegien las acciones de su gobierno, ni lo desvíen en cumplir sus obligaciones constitucionales, así como las obligaciones constitucionales de los diversos grupos y partidos que están en esta dinámica.